Continuamos con este modo llamado Cognitive 2 y vamos ahora al Gebrauch, a la utilización cuando vamos a utilizar este, sobre todo, recuerden, würde más infinitiv. Bien, recordamos, es un modo que equivale básicamente a nuestro subjuntivo, aunque casi siempre lo vamos a traducir por nuestro modo condicional, vamos al uso entonces. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Fíjense ustedes, lo vamos a utilizar para expresar acciones o hechos que no son reales, que no han sucedido todavía, pero atención, que sí pueden suceder, son posibles y o deseables, no es la imposibilidad, la hipótesis irreales, no es el caso aquí, son no reales, pero posibles. Bien, por lo tanto, su uso principal, siempre en oraciones condicionales con la partícula wenn, si, ¿no? Wenn ich reich wäre, fíjense ustedes, aquí tenemos el verbo sein, por eso es la forma compacta, wäre, y aquí ya tenemos la perifrasis, würde ich dir helfen, si fuera rico, te ayudaría. Wenn ich reich wäre, otro ejemplo, y ahora con verbo modal, por eso también tenemos ahí la forma compacta, perdón, könnte ich dir helfen. Y vamos con haben, recordamos otro de los casos en que necesitamos utilizar la forma compacta, wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen, aquí ya tenemos atención la forma de la perifrasis, recuerdan, würde más infinitivo, wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino, aquí tenemos la otra opción, gehen, con la forma compacta, como gehen es un verbo que se utiliza mucho, en ocasiones podemos ver aparecer esta forma, ginge, que es la forma simple, la forma compacta del Konutisch 2. Bien, oraciones condicionales y también en algunas otras ocasiones, entre otras, podemos expresar un deseo, normalmente acompañado por una partícula modal, como doch, gehen, nur, estas partículas que a veces nos cuesta tanto traducir, porque dan connotaciones difíciles de expresar, ¿no? Por ejemplo, hätte ich nur ein schnelleres auto, si tuviera un coche más rápido, o könnte ich dir doch helfen, si te pudiera ayudar, ¿no? Vemos hätte, könnte, formas compactas, con una partícula modal, nur en el primer caso, y dia, no sé por qué lo he puesto en negrita, porque no es una forma modal, es un pronombre, como saben ustedes, todavía no lo saben, quizás, en dativo, lo que tenía que haber puesto en negrita, en azul, es doch, doch es la partícula modal, disculpen, y también lo utilizamos para expresar propuestas y consejos con verbos modales, por ejemplo, ¿recuerdan el verbo sollen? Ese verbo que utilizamos cuando indicamos recomendaciones, propuestas, sugerencias, pues en forma del Conjunctus 2 más todavía, tú solltest weniger rauchen, deberías fumar menos, o, wir sollen noch eine Stunde warten, tenemos que esperar todavía una hora, wir könnten doch ein beer trinken, nos podríamos tomar una cerveza, ven ustedes que lo traducimos con el condicional. También podemos expresar algún tipo de suposición, er hatte, du hättest, das geschenk schon abgeholt, él pensaba que tú habrías recogido ya el regalo, ven este sentido de incondicional, perdón, de condicional. Finalmente, otro de los usos más habituales, y este es quizás con el que se deben quedar junto con el de wenn, es para expresar cortesía. Recordábamos el verbo modal, este möchte conjugado en Conjunctus, ich möchte ein beer, quiero una cerveza, deseo, cortesía, pues aquí lo tenemos con el Conjunctus 2 el verbo haben. Hätten Sie einen Moment Zeit, tendría usted un poco de tiempo, o, ich hätte gerne ein beer, me gustaría tomar una cerveza, es es una forma cortes, elegante, de pedir una cerveza. Das war's, Conjunctus 2 Gebrauch Uso, viel Erfolg! Begadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad